En esta ocasión vamos a realizar el alta en una página de búsqueda de empleo. Para ello he elegido una que se llama tutrabajo.org. Existen otras como Infoempleo, Buscaempleo, hay muchas páginas, incluso hay páginas muy concretas en determinados tipos de poblaciones o provincias. En este caso he elegido esta porque he trabajado con ella y la conozco. Bien, para ello voy a pinchar en Enlace de tu trabajo. Bien, lo primero para darnos de alta en una página de este calibre lo que necesitamos es registrarnos. ¿De acuerdo? Mira, yo aquí estoy registrado y puedo acceder directamente a distintas tipas de oferta. En esta página web, si no nos registramos, lo único que podemos ver son las distintas o tipos de ofertas de empleo de, en este caso, Castilla y León. ¿De acuerdo? Tenéis todas estas y hay más páginas que están ordenadas desde el último día a días anteriores. Si no estoy registrado, pues tengo que registrarme o darme de alta. Para ello tengo que pinchar aquí en esta opción, dar de alta. Podéis registraros como usuario, como trabajador o como empresa para, por ejemplo, solicitar un puesto de trabajo. Si tenéis una empresa y queréis solicitar un puesto vacante, pues lo reinaríais como empresa. Si es al contrario, pues nos damos de alta en la sección de trabajo. Vamos a darnos de alta. Bien, para darnos de alta, elegimos una contraseña. Ahí queréis, fijaros, entre 6 y 10, lo pone bien claro abajo. Un correo electrónico. Voy a poner, por ejemplo, voy a ponerlo de verdad, porque si no es posible que el sistema nos pida confirmación o verificación de ese acceso y si lo pongo mal, pues no podemos ver cómo accedemos a la página. Bueno, ya está. Bien, una vez hecho esto, tengo que aceptar las condiciones de uso. Si no lo puedo aceptar, acepto. Podéis leeroslas. Son todas estas aquí. Podéis incluso hacerlo un poquito más grande y leerlas más cómodamente. ¿Vale? Y pulso la opción aceptar. El navegador, en esta ocasión, fijaros, me dice que si quiero guardar la contraseña. Le voy a decir, desde este botón de aquí, que esta vez no. Bien, nombre. Pues relleno el nombre. Primer apellido. Aquí sí es interesante que ya pongáis los acentos. Que es una página de trabajo. Bien. No os inventáis nada, por supuesto. Y aquí, pues yo qué sé. Vamos a poner, por ejemplo, esto. Nacionalidad, España. Española. Hombre. Tipo de documento. Pues DNI. Y pongo el DNI. Y la letra correspondiente. Un teléfono es obligatorio. Por lo tanto, vamos a poner uno cualquiera. Ese, por ejemplo. Detalles del contacto. Bueno, si tenéis que aportar algún tipo de detalle, pues como una dirección, o es un local, es un bajo, está a la vuelta de la esquina, yo qué sé, algún tipo de anotación. Vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner otra calle, sí, está a la misma. Población, pues en este caso ponemos Valladolid, el código postal, 7, 0, 0, 3. Provincia, Valladolid. Si hayas seleccionado otras, especifica, ¿vale? Bien. País, España. Carne de conducir. Bueno, pues si disponemos de varios carnes, pues por ejemplo ponemos este, y este, y este, y si disponéis de otros, pues los vais añadiendo. Importante a la hora de reinar el currículum. Inmigrantes. Si no somos inmigrantes y no somos descapacitados, evidentemente estas opciones no las enviamos, ¿vale? Por lo tanto vamos a enviar desde aquí, ¿vale? Esta opción de enviar solo sería para enviar lo anterior, más alguna de estas opciones, en este caso aquí. Me dice que alguno de los datos no es correcto. Vamos a ver qué datos no son correctos. Vamos a ver. Debes verificar si permite que la CVE incluya su currículum en las búsquedas, y el DNI no es válido. Bien, ya me lo estimaba yo. Bien, no pasa nada. Vamos a buscar la opción de la CVE. A ver si la encontramos. Teléfono. Bien, me imagino que el problema... Esto, aquí está, ¿lo veis? Como parte del servicio vamos a decirle que sí. Y el problema es que nos ha detectado que el DNI no es correcto. Bien, como yo quiero avanzar una página y quiero hacer un alta real, voy a calcular un DNI verdadero. Para ello, fijaros, voy a hacer una cosa. Voy a abrir aquí una nueva pestaña, voy a ir a la casa, a la página principal de Google, y voy a realizar lo siguiente. Cálculo, letra, if. Y pincho en la primera, en el primer enlace. Bien, voy a volver a la pestaña donde estaba, y voy a coger y voy a pinchar, voy a quitar la letra. Voy a pinchar con el botón izquierdo sin soltar, moviendo el botón de izquierdo hacia la izquierda al ratón. Una vez que lo tenga, hago un clic en la zona en azul, seleccionada, botón de la derecha, elijo la opción copiar. ¿Para qué hago esto? Pues como el número del NIF me lo he inventado, para no tener que apuntarlo en ningún papel, lo que hago es, lo copio, me voy a esta pestaña de aquí, y botón de la derecha, y lo pego. Toda opción de pegar algo, llevar a algún sitio, está formada por cuatro pasos fundamentales. Primero, la selección de la información, segundo, copiar la información, tercero, elegir el destino, cuarto, pegar. ¿De acuerdo? No olvidéis, esto forma también parte del curso de Windows 7. Bien, una vez que he colocado aquí los números, pulso el botón mostrar letra del NIF, y me dice que es la N. Correcto, muy bien. Vuelvo a esta página, coloco la letra N, y vuelvo a enviar los datos. Esta vez me dirá que no hay ningún problema. ¿Veis? Paso a la siguiente fase. La siguiente fase no es más que esta de aquí. Tengo que rellenar un perfil. Aquí ya nos vamos a detener. Tenéis que leer con detenimiento. Cuidado si equivoquéis. La retribución deseada. ¿Qué queréis ganar? ¿Veis? Pues a convenir, o podéis poner una cifra, lo que otros... El puesto preferente. ¿Qué categoría? De estudios. ¿O interés? Estamos en... Pues quiero en directivos y gerentes, o quiero en encargados. Bueno, primer sector de interés dentro de la categoría. Fijaros. Segundo sector. Tercer sector. Enseñanza reglada. Es decir, nivel de estudios. Bueno, estudios, certificado de escolaridad, título de bachiller, COU, FP2, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué titulaciones tengo? Si alguna titulación tiene alguna rama específica, pues la detallo. Aquí tengo la fecha de finalización de esa titulación. Si tengo más titulaciones, pongo también la fecha de finalización de esos estudios. La enseñanza no reglada son aquellos cursos que yo he podido realizar, por ejemplo, como formación complementaria. Los idiomas, ¿qué hablo? Selecciono el idioma, el nivel hablado y el nivel escrito. Y aquí, si hay un idioma que he añadido y me he equivocado, lo puedo seleccionar y lo puedo quitar. Informática. El programa, la utilidad y el sistema operativo. Por ejemplo, Word. Utilidad. Hacer cartas. Sistema operativo. Windows 7. ¿Vale? Y aquí la versión y el nivel que tengo respecto a eso que he puesto. ¿De acuerdo? Y otras habilidades. Una vez que ya tengo esto, envío los datos y en la siguiente pantalla deberéis adherir el currículum. ¿De acuerdo? El currículum vitae, que podéis hacer un simple copiar y pegar. Es decir, si tenéis el currículum, por ejemplo, en Word, lo seleccionáis, arrastrando el ratón o, por ejemplo, si es todo el currículum el que tenéis, con la pulsación de teclas Ctrl-E, seleccionáis todo el currículum y en la clasilla correspondiente podéis elegir la opción pegar. Y una vez que tenéis ahí, ya estáis adscritos o habéis dado de alta dentro de la página de tu trabajo. Bien, ¿qué sucede cuando ya estudio de alta? ¿Cómo busco empleo? Bien, vamos a la página de inicio. Yo voy a loguearme, es decir, voy a entrar con mis datos. ¿De acuerdo? Una vez que me he logueado, ya aparece ahí la opción cerrar sesión. Eso quiere decir que estoy en toda la sesión. Vuelvo a inicio. Bien, y aquí voy a visualizar o voy a leer algunas de las características de empleo. Imaginaros, voy a elegir uno al azar. Bueno, por ejemplo, auxilio administrativo. Por ejemplo, este. Voy a pinchar aquí. Y leo la oferta. Sé que la oferta es el día 27, o sea, de ahí mismo. Entonces leo. Empresas a todo servicio. Generalmente las empresas no se hacen conocer hasta que no tenéis una segunda entrevista o una entrevista directa. Hay empresas que directamente lo que hace es una criba y en este caso esta página de empleo se hace una primera preselección y las personas que cumplan esos requisitos en esa preselección, en esa criba, directamente pasarían a formar parte de una segunda entrevista con la empresa, en este caso, que ofrece este puesto vacante. Bien, nombre del puesto. Auxilio administrativo. Categoría. Fijaros, yo solo estoy leyendo, ¿vale? El ciclo, lo que se necesita. La formación mínima. Si informática es necesaria o no. Hombre, si no hago uso y administrativo, si no sabemos conocimiento es informática, no sé yo, ¿eh? Experiencia mínima dos años. Indiferente. La resencia de trabajo. El horario convenir. Jornada completa. Esto hay que leerlo muy bien porque a veces me voy a encontrar con que, bueno, pues es un periodo a convenir, pero un periodo de una baja, una sustitución, obra y servicio, jornada partida, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, antes de enviarlo, leerlo muy bien. Si marcáis esta opción, marque la casilla si no desea enviar la foto en su currículum o marque la casilla si desea adjuntar una carta de presentación. La fotografía ya la habéis metido en el proceso de alta en esa página que os decía, que ya os pide que añadáis una fotografía y también os pide que peguéis el currículum, ¿vale? Que tenéis hecho o directamente si no tenéis hecho el currículum, por ejemplo, en un programa de texto, pues evidentemente os ponéis a escribirlo en ese momento. Lo ideal es tenerlo escrito porque así os vale para otras búsquedas posteriores. Si no, solo os valdría para esta. Y en este caso, si marco esta casilla, la de desea adjuntar la carta de presentación, aparecería una opción para adjuntar esa carta. Fijaros, voy a enviarlo para que lo veáis, ¿vale? Si quisiera ver esta oferta, porque me resulta curiosa para un amigo, pincharía la opción enviar a un amigo. Entonces pondría el correo electrónico de mi amigo y automáticamente mi amigo le daría un enlace con este apartado que veis aquí ahora mismo de esta página y mi amigo, si pinchara, iría a esta oferta de trabajo. Pero no podría enviar su oferta o su currículum si no está registrado previamente o se ha dado de alta. En este caso, fijaros, yo voy a mandar esta de aquí, enviar mi currículum. Y aquí en la carta de presentación es cuando yo coloco la carta de presentación, ¿de acuerdo? En este caso, mirad, voy a volver, no la voy a enviar. Aquí podéis hacer un corta pega, es decir, podéis coger un texto que tengáis hecho en la carta de presentación, llegar aquí, botón de la derecha y elegir la opción pegar, ¿de acuerdo? O bien escribir la carta directamente. Bien, voy a volver, voy hacia atrás. Voy otra vez a la página, bueno, voy a volver o a la página de inicio, como queráis, es lo mismo. Volver. Fijaros, ha habido un error. Bien, ¿qué pasa cuando hay un error de ese tipo? Bien, hay una tecla de funciones que es la F5. Si la pulsamos es como actualizar, también lo tenéis aquí en el navegador, es actualizar. La tecla F5 lo que hace es recargar la página. Yo lo llamo efecto de cremallera, es como cuando una cremallera se queda atascada y que hago la bajo del todo y la voy a subir rápidamente. Pues esto es algo parecido. La voy a recargar. Bueno, pues se ha estropeado, no funciona, se ha bloqueado. Bueno, pues voy a volver hacia atrás y desde aquí vuelvo a inicio, no pasa nada. A veces algunas páginas, pues bueno, tienen algún tipo de contratiempo. Voy a esperar a que se cargue la página web. Bien, una vez que está cargada, voy a seguir leyendo. Vamos a elegir una página. Vamos a ver este de qué va, por ejemplo, vamos a leer. Desarrollador web. Desarrollador de software, especialistas en aplicaciones web y para dispositivos. Nuevas tecnologías. Requiere un FP2 formativo superior. No es necesario residir en este sitio. El horario de la empresa completa y obra y servicio. Es decir, que seguramente tendrán asignado un trabajo y un periodo para realizarla. Y aquí requiere los conocimientos técnicos. Vamos ahora hacia atrás y seguimos buscando. Cuando llegamos abajo y ya no hay más ofertas, vamos a la siguiente página. Y seguimos leyendo. Aquellas ofertas que en principio os van a interesar, tenéis que pinchar en ellas para ver la más información o la información más detallada. Pero bueno, a veces simplemente es una forma rápida de visualizarlo, es viendo el titular. Es decir, que si yo no soy contable, pues evidentemente este de aquí que estáis viendo le salto. Becario de recursos humanos, programador informático, economista. Vamos a la siguiente página. Médico, cocinero, fijaros, de todo. Mirad, se diseña diseñador web para trabajos sencillos. Bien, voy a pinchar en este por ejemplo. Empresa de sector informática, diseñador web, técnicos subtitulados, español, alto, nivel escrito. Bien, se necesita Photoshop, dice que el horario es indiferente, la jornada es parcial y es por obra y servicio. Remuneración, proyecto. Este quiere decir que a esta persona supongo que le mandarán los proyectos, hacemos el proyecto y se lo enviamos. Bien, pues en este caso voy a enviar mi currículum para que veáis cómo funciona. Puesto que también me dedico a esto y para que veáis cómo funciona. Bien, pues aquí me dice que su candidatura ha sido enviado a la oferta seleccionada. En este panel que veis aquí, que es el de perfil o mi menú, tenéis las opciones para después, posteriormente, después de haber dado de alta, podéis modificar vuestros datos personales, vuestro perfil profesional, la experiencia y demás datos. Y así como las candidaturas. ¿Qué es la gestión de candidaturas? Hace años esta página web no tendría esa gestión. Es decir, no sabíamos realmente si el currículum se había enviado, si lo había leído alguien siquiera. No sabíamos si nos iban a llamar entre una semana o dos. Bien, con la gestión de candidaturas que tenéis aquí, podemos ver en tiempo real si nuestra candidatura ha sido reservada, descartada o aceptada. Fijaros, cuando simplemente ha sido enviada, como la que acabo de hacer ahora mismo, aparece en negrito. Reservada que la empresa no ha tomado ninguna decisión. Es decir, que en este caso es posible que no lo haya leído o de momento no lo haya tenido en cuenta. Fijaros, aquí hay 300 candidaturas. La gente generalmente no se lee 300 candidaturas así de golpe y porrazo. En este tiene 69, o sea, ya es un pico. Y descartado, quiere decir que no cumplimos el perfil, según nuestro currículum, para el puesto de trabajo. ¿De acuerdo? Bien, volvemos otra vez a la página inicial. Y bueno, podéis seguir echando un ojo. Nosotros estamos en la página 3. ¿Veis? Y ahora, cada vez que yo entre en la página de tu trabajo y me logue, es decir, me registre con mi nombre de usuario, automáticamente, una cosa muy curiosa que antes no sucedía, es que a veces empezaba a leer las ofertas, y bueno, página tras otra, y a veces dudaba si la misma oferta ya la había enviado o no la había enviado. Entonces, bueno, aquí hay un sistema con una vista de detalle, con una especie de leyenda, que me indica con una especie de siglas y colores los términos de la oferta. En este caso, fijaros, en esta que acabo de enviar, me aparece la E de enviado. Aquí tenéis aquí la nomenclatura. ¿Veis? Candidatura enviada. Si ha sido aceptada, evidentemente nos enteraremos porque se pondrían en contacto con nosotros. Si la decadidatura ha sido eliminada, porque nosotros hemos decidido borrarlo de esa base de datos, la descartada por la empresa, es decir, que no nos interesamos, reservada es que se lo están pensando, y la oferta vista es que la empresa ha visto la oferta. Está muy bien porque antes, repito, no sabíamos si la habían visto, si la tenían en cuenta, si la habían descartado, no sabíamos absolutamente nada. Así, de esta forma, podemos saber, en tiempo real, si volvemos a esta página mañana, o volvemos hacia atrás en más páginas sucesivas, simplemente por esta leyenda que aparece aquí, este símbolo, ya sabemos que esa oferta la hemos entregado. Bien, vamos a echar un vistazo a ver si hay algo más. Por ejemplo, esta comercial de soluciones informáticas. Esta, por ejemplo, es para León. Si no estamos dispuestos a viajar, pues no. Veis aquí, por el generador, cursos de contenidos IOS y Android, que son sistemas operativos de móvil. Vamos a leer esta oferta. Pinchamos aquí. Y bueno, pues leemos un poco los conocimientos, diplomado de ingeniero técnico, profesionales, etcétera, etcétera. Fijaros ahí, leer muy bien siempre todo ese tipo de información. Bien, pues hay muchas páginas de empleo. Os invito a que elijáis la más adecuada a nivel nacional o a nivel de vuestra provincia o capital. Y va a ser muy similar a esta. De acuerdo, la mayoría de las páginas web tenéis que rellenar siempre datos personales. Habrá una zona, recordad, bastante amplia donde vais a pegar si queréis o escribir vuestro currículum PITAE. Y en algunos de ellos también tenéis una zona o un apartado para, aparte de observaciones, escribir también, si queréis, una carta de presentación. Lo cual también está muy bien y bueno, es una forma también de que os diferenciéis del resto de las personas que van a acceder a ese puesto de trabajo. Bueno, pues nada más. Nos vemos en el siguiente capítulo.